Estamos hablando de este enfrentamiento entre Manny Jorquera y Francisca García Huidobro, que data desde febrero, cuando estaba terminando el festival del de Viña del Mar. Por las chipas. Nosotros vimos una situación que ocurrió al aire, después de un chiste que hizo Manny Jorquera, en donde metió al hijo de Francisca García Huidobro, que ayer no le cayó nada de bien, y se lo hizo ver en el estudio. Chiquita, un poco incómoda la fecha. ¿Es que saben lo que pasa? Es que ese chiste... Chiqui. Voy a contar, voy a contar. Es que ese chiste, me siento un poco culpable, porque ese chiste lo partí yo. ¡No! Espérate. Nos vas a contar eso. Nos va a contar además María Luisa lo que ocurrió después cuando salieron del aire y se fueron a comerciales, donde dicen que la pelea fue histórica. Hablamos con Francisca García Huidobro. No, hablamos con ella. Hablamos con Manny Jorquera. ¿Cuál es la versión de ambas de este enfrentamiento? Hay mala onda entre la Manny y la Francia. Alarma de atao. Atención. Chiqui, yo creo que tú eres aquí, tenés... Chiqui. Manny Jorquera reconoce el impas en medio del festival. El encontrón entre Manny Jorquera y Francisca García Huidobro, que pasó desapercibido en las noches festivaleras. Yo me hice una guagua. Me hice una guagua. Me auto hice una guagua. Lo amarré. Lo amarré con una guagua y no amarrá nada la guagua. ¿Cierto, Fran? ¿Cierto, Fran? Fue justamente este momento el que generó una gran polémica mediática. Un enfrentamiento nada amigable para los que estábamos frente a la pantalla. Es que déjeme contarle que a pocos días de que la Fran arribara a Canal 13, ya tiene una enemiga, Manny Jorquera. De hecho, la comediante jamás imaginó que la respuesta de Francisca García Huidobro la dejaría sin aliento. Echándome a la compañera al tiro al hombro. Podría ser el contrato más corto de Canal 13. Podría ser el contrato más corto de Canal 13. No, yo se lo quiero contarte, Manny, que a diferencia tuya, yo me separé cuando mi hijo tenía tres meses. Y para salir jugando se la tira ella pensando que iba a rebotar todo en buena onda y no le gustó nada y a mí me quedó clarísimo. Y a mí me quedó clarísimo. Fue un encontrón de una mala, de una talla mala. Que bromear de repente con personas que uno no conoce mucho es muy difícil. Porque uno no sabe cuál es el límite del otro para reírse de sí mismo o de los demás. Parece una broma de pésimo gusto porque finalmente, claro, uno puede echar tallas cuando uno es amigo, partner. No ve que la dama de hierro es la ama y señora del espectáculo. Y si alguien le dice algo que le moleste, ella es cosa seria, sobre todo cuando le tocan a su familia. Hay cosas que son intocables para ella y una de esas es su hijo. Yo creo que se equivocó. No era el momento ni la talla acertada porque además incluía la maternidad. La Fran me aclaró perfecto lo que no le gusta con la que la molesten, que es un tema súper específico y yo entiendo perfecto. Ella te dijo, cuidado Mali, no me molestes con estos temas. ¿Con qué tema particular? Hay un tema, el hijo, los hijos. Y los hijos no se molestan y no fue un chiste para su hijo. Pero entendí perfecto lo que pasó. Pero entendí perfecto lo que pasó. Pero, ¿cómo se gestó toda esta polémica? Le cuento a mi querida señora que Mali Jorquiera oficiaba como panelista del programa festivalero Échale la culpa a Viña. Y mientras comentaban la pedida de matrimonio del humorista Dino Gordillo en la Quinta Vergara, la simpatía y espontaneidad de Mali más el fuerte carácter de la Fran hicieron cortocircuito de entrada mentira. Podría ser el contrato más corto de Canal 13. Podría ser el contrato más corto de Canal 13. Dice el Cahuin que el chiste de la actriz no le hizo nada de gracia a Francisca García Huidobro. Y su molestia la hizo evidente, parándose de su asiento para dejar claro que con ella nadie se mete. Pero para tu tranquilidad, mi hijo fue muy deseado por su padre y por mí. Y sigue siendo un niño muy querido por su padre y por mí, aunque no estemos emparejados. Pero yo creo que aquí entre la Mali y la Fran no existía ese partner. Entonces yo creo que ahí Mali se cayó. Como ve, sin pelos en la lengua, estos dos personajes de la televisión tuvieron su primer encuentro. El punto es que testigos que presenciaron el momento aseguraron que la dama de hierro habría tenido una conversación algo tensa tras las cámaras con Mali Jorquiera. La Fran me aclaró perfecto lo que no le gusta con la que la molesten y lo que pasó con la Fran pasó, se acabó. Él responde a su estilo, el inmediatamente frenarte ahí cuando te estáis pasando. Figúrese usted que en dicha conversación ambas dejaron en claro que la familia no se toca. Incluso habrían llegado a un acuerdo de acomodarse una a la otra, a sus ritmos y a sus personalidades. Nube que ahora trabajarán juntas por varias semanitas, pero ¿perdurarán el tiempo esta dupla televisiva? Nos tenemos que ir encontrando las dos en el humor, que es el rol que también vengo a cumplir cuando pueda en este programa. Es un equipo que nos tenemos que afiatar, no nos conocemos nada, lo cual también me parece interesante. A pesar que hicieron las paces y que a la Fran se le olvidó en solo 10 minutos, lo sucedido, Mali sería más cuidadosa a la hora de bromear con Francisca García Huidobro. Y así nos vamos tanteando también lo que le gusta a la otra en cuanto al humor y lo que a mí me gusta también, ¿cachai? Porque yo vengo de las MILF, que todo era cancha. Yo me hice una guagua. ¿Me hizo una guagua? ¿Me auto hice una guagua? Lo amarré, lo amarré con una guagua y no amarrá nada la guagua, ¿cierto, Fran? No sé por qué lo hiciste tú. Y como yo no quiero incomodar a nadie, le pedí disculpas de inmediato y fue un encuentro entre dos personas adultas que alguien dijo lo que no le pareció a la otra y se disculpó y pasó y después nos fuimos a carretear. La Quinta Vergara sana todas las heridas y todo bien. Ay, no, eso ya prescribió, chico. Lo que pasa en Viña se queda en Viña. Súper buena relación. Voy a amarrar a Freire con una guagua. Sí, está todo bien, chico. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sin duda fuimos testigos de un polémico encuentro entre la dama de hierro y la actriz. Pero, ¿será Mali la nueva enemiga de Francisca García? ¿O qué tan amigas quedaron luego de este incidente? Todo esto y más lo conversamos hoy, acá, en el Muy Buenos Días a Todos. Y la chiqui lo sabe todo. ¿Por qué se fue Nacho Gutiérrez? No sé, pero lo que importa es que no se vaya la chiqui. Mira, bueno, da lo mismo que Nates haya ido, yo creo que no se vaya la chiqui Aguayo. Porque ella fue la testigo, en cito, de lo que ocurrió en comercial entre Francisca García Guedoro y Mali Jorquera. Porque eso de que está todo saneado, de que prescribió, como dijo la Fran, de que hay pura buena onda, como dice la Mali, no les creo nada. Ay, que eres caguinero. Lo importante y la que lo sabes es chiqui Aguayo. Así que chiqui, de alta gama, venga para acá. Siéntate acá, chiqui Aguayo. ¿Podría pedir una peluca? Marcela, suelta el celular. Quiero reguardar mi identidad. Es que me pone nerviosa esto a mí. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas de cada uno de los panelistas, para que hagan la pega. Quiero reguardar mi identidad. ¿Es posible, Pedro? ¿Quién se atreve a hacerme la primera pregunta? A Daniela Chiqui Aguayo, única testigo de lo que ocurrió en comerciales. Carola Regui, ¿estáis listas? Carola, ven para acá. Ven para acá. Vente para acá. Justo a tiempo. ¿Quién hace la primera pregunta? ¿Va a hacerle mano? Carola Regui. Uno de mano, uno de mano. Hola, Marcela. Llegó el momento. Hola, Carolita. ¿Quién hace la primera pregunta? La Carola Regui. Yo tengo la primera pregunta. La Marcela. Ay, espérate. Toma, cierto nomás, Carola. Llegó Nacho Gutiérrez. ¿Va a participar del espacio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres participar? ¿Por qué? ¿Y qué enojado? Te llamó la Fran. Te llamó la Fran. Te llamó la Fran. Espérate un poquitito. El espacio siempre y cuando la chiqui Aguayo diga toda la verdad. ¿Qué chiqui? ¿Tú me conoces? ¿Cuándo mentido? Porque te conozco. Mira lo complicado que está ahí. Claro, me complica porque la mal y amiga de años del Club de la Comedia. Una pregunta. ¿Amiga? Una pregunta. Éramos, o sea, estuvimos peleando, pero ese día nos reconciliamos, sí, es verdad. Estamos peleando, no hablamos dos años. ¿Querés hacer la primera pregunta, Daniel Aguayo? No, no es la primera pregunta. Solo una. ¿Hubo garabatos ahí o no? ¿En el aire no? No, fuera del aire. No, fuera del aire. Lo que ocurrió al aire ya lo vimos. Ya lo vimos. Solo interesa lo que ocurrió fuera del aire. Hubo garabatos. A ver. Hubo garabatos. ¡Oh! Hubo garabatos. ¿De alta gama o de baja gama? Ay, que no pude escuchar bien porque yo no. Tú sabes que no me... Ay, ahora. ¿De parte de quién fueron los garabatos? Yo no vi. O sea, escuché un puro garabato. Ya está ahí complicado. Pero vi harto aleteo. Aleteo vi. Aleteo vi. Aleteo. Aleteo. Aleteo hubo. Harto. Carolina Reggi tiene una pregunta para Daniela Chiquiabal. ¡Oh! ¡Qué estupenda Carolina! Y con micrófono en la mano. ¿Se escucha algo? Sí. ¿Quién estaba más enojada fuera de pantalla? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! ¿Quién? 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 Responde con la verdad, Chiquiabal. No, si la Mali nunca se enojó. ¡Oh! O sea... ¿Quién estaba en ese entonces? La Fran se enojó. ¡Oh! Algo... Fue evidente, evidente. Fue real. Evidente. Pero debo decir que... Por favor, déjenme aclarar que yo siento culpa en esto. Siento culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con la Mali, nosotros habíamos tenido un reencuentro recién en vacaciones en las comerciales. Entendamos por qué se pelearon dos años. No te interesa saber. ¡Córtese! Ese no es el tema hoy. Ese es para mañana. Ese no es el tema. La pelea aferó de Mali. Se cuenta el milagro, pero no el santo. Claro. Entonces, resulta que no habíamos reconciliado. Porque habíamos visto los WhatsApp y resulta que yo descubrí que la tenía bloqueada. La desbloqueé y nos hicimos amiga. Es verdad. Entonces, justo después de eso, en la confianza, ella dice, ¿por qué no le habían pedido matrimonio a Freire? Y empezamos a hablar eso y yo le dije, pero lo amarraste con un hijo, en la confianza que tenemos. ¡Ay! ¡Súper triste! En la confianza que tenemos con la Mali. Y la Mali se rió, jajaja, y ahí le tiran la pelota. Te mandamos para poner humor en el programa y déjate la caga. No, pero sí que yo tengo confianza con la Mali. Yo se lo puedo decir. Yo sé que esa talla no le va a molestar a ella. Pero a la Fran le cayó como... ¡Va a la guata! Espérate un poco. ¿Por qué Nacho se saca los zapatos? Mira, está nervioso, está en el zapato. Estoy nervioso. Bueno, ahora un primer plano. ¿Qué es lo que pasó? Que entonces la Mali yo creo que es lo que nos pasa a veces a nosotros los comediantes. Que en la buena onda uno cree que pueden lanzar una talla y en mitad de la talla te paran en el carro y uno queda ahí de dos piezas porque no es de mala intención. Y a veces a mí me ha pasado tan bien. Me han parado los carros aquí ustedes y me han dicho, oye, con eso no te metas. Ya, pero mira, en los comerciales algo ocurrió. Marcela Bacareza tiene la siguiente pregunta. Marcela estaba en el cheratón. ¿Te puede girar cómo le llegó el momento? ¿Estás mirando desde la ventana? Pregunta, Marcela. ¿Por qué la Fran fue la que más enojó? ¿Qué te hizo tener esa conclusión? ¿La vi aleteando con un productor? Esta imagen yo vi. Mira, tú la productora. Eso vi yo. Pero no con la Mali. Ah, no con la Mali. No, con la Mali no. ¿Pero cómo? O sea, la Fran le reclamó al productor y no a la Mali. Y la Mali se acercó. Ah, entonces, Carola, tú eres la Mali. Ya, estamos nosotros, yo soy el productor, tú eres la Fran. La Mali se acercó al tiro y le dijo, oye, te molestó el chiste. Y la Fran le dijo, sí, sí, me molestó. Y hablaron y se arregló inmediatamente. No hubo más tema que eso. Después nos fuimos todos a la quinta porque era la noche donde actuaba. Ya, pero la parte importante la hiciste muy corta. Sí. Llega la Mali. Esa fue la mejor parte. Fui corto. Pero espérate, la Mali se acerca a pedirle disculpas a la Fran. Le dice, están hablando de mí, era evidente. Y la Fran, ¿le dijo, ya, si no importa, está todo bien, Mali, buena onda? No, le dijo, no, mira, lo que dijo la Mali en la cuña. Con mi hijo no hagas chistes. Toda la gracia. Porque mi hijo es un hijo grande. Pregunta.